Música, bailes, poesía y muchos, viva México, fueron parte de las expresiones que los jóvenes de secundaria y bachillerato del Colegio Español realizaron para unirse a los festejos patrios. De pronto una campana empieza ya a sonar, la gente de sus cartas comienzan a salir. Padres de familia, docentes y alumnos se dieron cita como todos los años, como parte de una tradición para continuar con la celebración del grito de independencia que fomenta el grupo español con este tipo de eventos. El rector de la institución educativa reconocida en todo Acapulco, Víctor Jorrín Lozano, agradeció a los padres de familia el apoyo para llevar a cabo esta celebración y fomentar los valores que dan identidad como mexicanos. Lo inculcamos con los alumnos, con los padres de familia, son un convivio familiar muy agradable aquí en la escuela y sobre todo reforzando todas nuestras tradiciones, el baile mexicano, el ballet folclórico que ahora ya se formó, un grupo de música, muchachos que cantan, que tienen muchas habilidades. Bueno, los aprovechamos para que ellos nos ayuden a que este festival sea más agradable. Más tarde se llevó a cabo también la tradicional tarde-noche mexicana con antojitos típicos como tacos, tostadas y tamales, además de aguas de sabores, juegos de azar como lotería, la ruleta, dardos, canicas y más. Estudiantes, docentes y padres de familia convivieron y pasaron de un rato ameno que dejó un recuerdo para la eternidad. Pedirles a todos los mexicanos que no perdamos ese fervor patrio. Nuestra bandera es lo que nos identifica y hay que respetarla. Vamos a trabajar por ese valor mexicano. En el tema educativo, el rector del Grupo Español, Víctor Jorrín Lozano, celebró la firma de convenio que recientemente se celebró en la Ciudad de México con una empresa de origen francés para la utilización de diseños y programas de software, a través de licencias importantes utilizadas en fábricas destacadas de todo el mundo para el programa 3D y 360, lo que significa un avance educativo. Paola H. Luz, Noticieros Televisa.